También en la cabecera de San Marcos están realizando inspecciones a aquellos negocios que trabajan después de las 9 de la noche. Multisectorial de la cabecera departamental de San Marcos una vez más da continuidad a los operativos en la zona viva. Esto en relación de verificar establecimientos abiertos al público después de las 21 horas en cumplimiento a las disposiciones sanitarias, ambientales y municipales vigentes. En el caso de este establecimiento que ya tiene una prevención para la utilización de sus documentos, pues ella nos ha manifestado que ya se encuentra en trámite su actualización de licencia sanitaria, su tarjeta de salud, manipulación de alimentos y nos está indicando que ya está en gestión su aval con el Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón para obtener el instrumento ambiental correspondiente. Según estadística levantada en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, el 98% de establecimientos abiertos al público, la mayoría no cuentan con las autorizaciones municipales, ambientales y sanitarias. Estamos cumpliendo con el reglamento municipal en la parte preventiva, tienen 30 días calendario los establecimientos para agilizar la documentación correspondiente. Uno de los temas que más preocupa a la comuna marquense es el respeto a los aforos de estos establecimientos abiertos al público como una medida de mitigación para evitar la expansión del coronavirus. Hay muchos negocios abiertos al público que no respetan el horario de expendio de bebidas alcohólicas, ellos no hacen caso y serán sancionados, se indicó. Tenemos otros dos establecimientos fuera de la zona viva y estaremos culminando la verificación de horarios de expendio de bebidas alcohólicas en el centro de San Marcos. Este operativo también tiene como finalidad la concientización y el estricto cumplimiento de las personas para la situación de horarios. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.